Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, seguimos en este tiempo emocional y el día de hoy estaremos en Proverbios capítulo 19 verso 20 y aprenderemos en este texto que es mejor aprender a escuchar buenos consejos. Dice el texto lo siguiente, estamos rodeados de muy malos consejos, incluso diría, me atrevería a decir que en películas, la industria del cine nos provee muy malos ejemplos, muy malos consejos, es muy común por ejemplo en el matrimonio cuando hay una dificultad y se ve a través de las películas o series en la actualidad ser infiel para poder de alguna manera ser feliz, son muy malos consejos, de manera que los consejos no solo se leen o se escuchan, también se ven en películas, pero la palabra de Dios nos exhorta aquí a rodearnos de buenos consejos, ¿de dónde pueden venir buenos consejos? A través de la palabra de Dios, cuando nosotros nos aprovisionamos, cuando nosotros atesoramos en nuestros corazones, en nuestra mente, consejos de la palabra de Dios, dice el texto que aún en nuestra vejez tendremos buenas condiciones, así que tenemos que examinar muy bien la fuente a la cual acudimos para tomar consejo, ¿a quién acudes para solicitar consejo en los momentos de tu día a día? Si acudes a las telenovelas, si acudes a las series de Netflix, HBO Max o Disney, seguramente tendrás consejos humanistas, pero si acudes a la palabra de Dios, tendrás excelentes consejos que aún en tu vejez te traerán gran beneficio y gran dicha. Reflexionemos en esto, que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.